Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Estela Noguera, vivo en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, aquí al ladito de Arequito, el pueblo de la Sole, para que se ubiquen geográficamente. Lo mío es la pintura, pero en especial los retratos. Y hoy me voy a dedicar, porque me encanta retratar a los famosos, me voy a ocupar de uno de ellos, pero este famoso es muy especial. Y ya me voy a poner a trabajar, es decir, ustedes van a ver el paso a paso o el backstage de un retrato. No les digo quién es, a ver si lo reconocen. Y bueno, yo aquí en mi mesa de trabajo, ya tengo dispuesto el soporte para hacer el retrato, se empiezan a marcar los contornos del rostro. Empezamos a marcar la ubicación de los ojos, ubicamos la base de la nariz, él siempre se sonríe y además tiene una risa muy, pero muy contagiosa. Empiezo a hacer algunas sombras intermedias. En general la pintura es eso, luces y sombras. Nos ayudamos con el dedito para esfumar. Eso se puede hacer perfectamente. Marcamos el blanco de los ojos. Ya les adelanté que tiene unos hojas. He retratado cabelleras espectaculares, pero como esto nunca está. Yo voy a adelantarlo un poquitito más y ya les muestro cómo va quedando. A ver si lo empiezan a reconocer. ¡Suscríbete al canal! Seguimos agregando detalles. Detalles. Si hay algún peluquero que lo peine le pido disculpas porque no puedo con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, aquí estamos. Voy a ver al secreto. Es nuestro amigo Fantino. Espero que le haya gustado. A él. Ahora se los voy a mostrar bien de cerca y en detalle. ¡Suscríbete al canal! No, simplemente es un homenaje, podríamos decir. Y una gratitud por las buenas noches que nos haces pasar junto a todo tu equipo. Desde aquí, desde San José de la Esquina, de mi parte y de todo el pueblo, te hacemos llegar puñados de besos y esta gratitud por hacernos pasar tan lindas noches. ¡Suscríbete al canal!